Y el personal de salud es el que está en la primera línea de contagio. Hasta el momento son 374 trabajadores de la salud los que integran justamente parte de esta lista de los 2.758 contagios. En función de esto se cerró la terapia intensiva del hospital Subizarreta, que está ubicado en el barrio porteño de Villa de Boto. El cierre es preventivo. El lugar justamente fue cerrado después de que la jefa de este sector contrajera el coronavirus, por lo que se sumó así a otros centros de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Provincia de Buenos Aires que están en la misma situación. Lo dispuso el Ministerio de Salud porteño después de que la médica diera positivo en el test que se le realizó cuando comenzó a presentar síntomas compatibles con el COVID-19. Además, las autoridades sanitarias establecieron el aislamiento, es decir, la cuarentena, contacto con el caso confirmado.